Ecuador no para El primer mandatario dijo que nos encontramos en un país con mayor equidad, mejor infraestructura, mejores servicios y un creciente talento humano, pero que tenemos que pagar por todo ello, todos con corresponsabilidad para esta situación. Analizaremos este tema, el momento económico del país y las decisiones tomadas por el gobierno nacional. En esta ocasión nos acompañan el economista Víctor Hugo Villacrés, tiene una maestría en administración de empresas en las universidades Carlos III de Madrid y Universidad de Alicante y Autónoma de Barcelona. Además se ha desempeñado como gerente de gestión del Banco del Estado, subgerente general del Banco Central del Ecuador y presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. También nos acompaña Marcelo Varela, docente investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Es doctor en Ciencias Sociales con mención en Economía aplicada por la Universidad de Salamanca en España y máster en Economía por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. A ustedes como siempre bienvenidas y bienvenidos. Gracias por aceptar esta entrevista. Quisiera en primer término Víctor Hugo que nos dé a conocer cómo mira usted el momento de la economía ecuatoriana. Vamos a hacer un antecedente de lo que ha significado los 10 años del gobierno anterior para aterrizar en estos momentos. Pero cómo analiza usted el comportamiento de la economía ecuatoriana en las actuales circunstancias. ¿Cómo está Marco Antonio, Marcelo? Un saludo para los televidentes. Bueno, empezar diciendo que la economía salió de un periodo de recesión. Actualmente se encuentra en un periodo de recuperación. Afirmo esto al menos por cuatro cosas que son palpables dentro de la economía local. La primera es el aumento de los depósitos de los hogares. La segunda es el aumento de crédito por parte de los bancos privados. La tercera es el indicador de crecimiento que dio el Banco Central en el primer trimestre de este año. Y la cuarta, el incremento en la recaudación a junio del 2017, que es un 11% mayor a lo que era en junio del año anterior. Estos cuatro indicadores me llevan a pensar que la economía se encuentra por sobre lo que sería una desaceleración, más bien en una etapa de recuperación, aunque todavía no alcanzamos el crecimiento tendencial de la economía. Que en el caso ecuatoriano está alrededor del 3% de economía según las proyecciones que hacen los mismos entes oficiales. Hablan de un 0,7% de crecimiento. Entonces debemos caminar primero a recuperar el crecimiento tendencial y después a superar eso para de esa manera reducir cifras de desempleo y otro tipo de cifras. Se ha hablado también en estos últimos días del endeudamiento externo. Y yo creo que para analizar el endeudamiento externo se debe partir de tres vertientes. La legal, la contable y la económica. Dentro de la legal, pues los artículos 123, 124 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, primero ponen un límite al endeudamiento. Un límite del 40% que no proviene de ninguna vertiente teórica de economía, ni clásica ni keynesiana. Sino que más bien es un límite que se puso dentro de la economía ecuatoriana. No hay otro país en el mundo que se haya puesto este límite del 40%. Y después de eso hay que considerar que en el mismo cuerpo legal el artículo 123 habla de deuda de corto plazo que no necesariamente debe formar parte de los conceptos de deuda agregada y consolidada. Vamos a analizar el tema de la deuda con más profundidad más adelante. Marcelo, bienvenido a nuestro espacio. Y también su análisis de la economía ecuatoriana en las actuales circunstancias, cuando estamos ya, incluso en las próximas semanas, por cumplir los 100 primeros días de gobierno del presidente Lenín Moreno. Muchas gracias, Marco Antonio. Gracias por compartir con Víctor Hugo. Gracias a los televidentes. Sin duda alguna, las coincido con Víctor Hugo, la situación económica del país. Estamos, para mi entender, ya en la recta final de la recuperación. Además de los componentes que Víctor Hugo mencionaba, que muestran la recuperación económica que va teniendo el Ecuador, pues yo incrementaría o agregaría a esas variables la propia oferta. Las últimas, los últimos dos trimestres que muestra estadísticas del Banco Central, muestra una recuperación de la oferta, del consumo de las familias, del consumo de los hogares, del gobierno central. Y obviamente esto va reflejando esa salida, digamos, de la recesión que tuvimos durante unos seis a siete trimestres. Y obviamente, para mi entender, ya estamos en la recta hacia la recuperación. Es importante tomar en cuenta algunos elementos, porque se habló en la instancia de la crisis económica del gobierno anterior, sobre lo que significó todo un contexto internacional negativo, entre ellos los principales indicadores, como la baja del precio del petróleo, los commodities, la devaluación en los países vecinos, la misma apreciación del dólar, entre otros elementos. Esto frenaba, sin duda, una economía robusta, sana y que tenga crecimiento. Más bien hubo un retroceso. ¿Cuánto sigue pesando ese entorno internacional, ese contexto que el expresidente lo llamó la misma tormenta perfecta al atribuir la circunstancia económica a factores externos? Mire, es fuerte la presión que existió, sobre todo en el 2015 y 2016, por los factores que usted acaba de mencionar, a lo que yo sumaría el terremoto que lamentablemente tuvimos que pasar en las zonas de Manaví y Esmeraldas. Sí, se habla de 3, 3,2% del PIB, que todo eso generó un escenario en donde era necesaria una fuerte inversión pública. El Ecuador, pues, tenía acceso a los mercados internacionales, prueba de ello el crédito que vino de uno de los multilaterales del Fondo Monetario, pero también otro tipo de créditos para generar lo que en economía se denomina una situación contracíclica. Es decir, cuando la economía está desacelerándose, debería ser, según John Keynes, el Estado el que invierta de manera acelerada y eso es lo que hizo el gobierno ecuatoriano. Eso evidentemente tiene un costo. No existía la liquidez al 2015, pues el ahorro que se había tenido se había convertido en inversión, en carreteras, en hidroeléctricas, en conectividad, en puertos, en aeropuertos. Entonces, al no tener ese ahorro, lo que hizo el país 2015-2016 es acelerar su nivel de endeudamiento y con ese endeudamiento financiar parte de la infraestructura que estaba a medias. Acuérdese que el endeudamiento sirve únicamente para gasto de inversión. Entonces, se generó inversión. Esa inversión logró revertir el ciclo. Lamentablemente, el año anterior decrecimos al 0,3%, pero usted se ha puesto a pensar qué pasaría si no hubiese existido esa inversión del sector público. Seguramente, el decrecimiento hubiese sido mucho peor. Con lo que eso significa, en términos sociales, sobre todo medido a través de reducción de empleo, reducción de pobreza que se había logrado mitigar de manera interesante, pues lamentablemente ese indicador hubiese retrocedido si no existía este endeudamiento que, de alguna manera, logra compensar en algo a la economía esta situación contracíclica que se genera y que permite que la economía en su conjunto ya empiece a mostrar ahora, recién año y medio, dos años después de esta crisis de precios de commodities, de crisis internacional, ya una etapa de recuperación que parece al menos ser sostenida. Quisiera su comentario también respecto a lo que significa la circunstancia de que el gobierno anterior nunca quiso reconocer la existencia de una crisis económica, llamó dificultades, pero no crisis económica, porque crisis tiene ya un concepto, un criterio mucho más profundo del comportamiento de la economía ecuatoriana. En esas circunstancias, ¿en este momento estamos o no, salimos o no de una eventual o posible crisis económica? Marco Antonio, para mi entender, o mejor dicho, la ciudadanía debería entender la diferencia entre crisis y recesión. La crisis es un periodo largo y prolongado, hablemos 15, 12 trimestres. Nosotros hemos estado en una economía, digamos, desbalanceada, en una recesión económica, por seis, siete trimestres. Entonces, esto nos muestra, obviamente, la diferencia entre crisis y recesión. Entonces, la recesión, al tener periodos cortos, hablemos seis, ocho trimestres, obviamente, muestra breves señales o rápidas señales de reposición económica, a diferencia de lo que es crisis. Entonces, tenemos que diferenciar esa condición. Entonces, para mí, entender, obviamente, nosotros no hemos entrado en una crisis por el periodo que sufrió la economía. Y sin duda alguna, también hay que reconocer los shocks internos y externos que sufrimos. Porque imagínense las circunstancias que pasó el Ecuador 2015-2016. Si se hubiese reflejado en un modelo económico en donde la inversión pública o el gasto público no existía. Ya sabemos las consecuencias. En la década de los 90, con una apreciación del dólar, con una contracción de nuestras exportaciones y con el fenómeno del niño, prácticamente nuestra economía, ahí se entró en un periodo de crisis. Crisis que se recuperó después de cinco, cuatro a cinco años. Mientras que todas las condiciones dadas aquí, además de la contracción de la economía, de nuestras exportaciones, de la apreciación del dólar, tuvimos un terremoto. Y las circunstancias, o digamos, los resultados que tuvimos de utilizar un modelo económico diferente, se vislumbra. Es decir, las consecuencias no fueron tan dramáticas como hace 20 años atrás. Entonces, hay que reconocer, obviamente, esa condicionalidad. Y eso estuvo dado por el modelo económico llevado a cabo. Si no hubiese existido ese fuerte gasto público o esa fuerte inversión pública que llevó a cabo el gobierno, que generó, obviamente, una fuerte demanda en el país, las consecuencias dadas por todos estos shocks internos y externos hubiesen sido catastróficos para el país. Claro que eran otros tiempos. Había más recursos, justamente provenientes de un precio muy importante del petróleo, casi de 90 dólares. Pero de eso nos vamos a referir más adelante, porque en este momento quisiera que presentemos el video con el presidente Lenín Moreno cuando anunció las medidas y luego nos vamos a referir con nuestros invitados en este contexto de análisis de la situación económica que vive el país adelante. Tenemos importantes necesidades de financiamiento. Se requiere alrededor de 8 mil millones de dólares cada año para cubrir el déficit fiscal y pagar las amortizaciones de deuda interna y externa. Además, debemos garantizar 2 mil millones anuales adicionales para cumplir las metas y objetivos nacionales hasta el 2021. Desde hace dos años, el país enfrenta condiciones difíciles, producto de la reducción del precio del petróleo y de los bajos precios de las materias primas, así como la apreciación del dólar, sin mencionar los efectos devastadores del terremoto del 2016. Y seguimos en esta situación adversa. En septiembre, con la proforma del año 2018, presentaremos el programa económico para los próximos cuatro años. Nuestro programa económico fomentará el trabajo, la producción y el bienestar de todos los ecuatorianos, especialmente de quienes más lo necesitan. Con transparencia, responsabilidad, austeridad, creatividad, saldremos adelante. Cada crisis es una oportunidad. Lo sé, por experiencia propia, y ustedes me conocen. Entonces, hagamos un análisis de las partes fundamentales del discurso del presidente Lenín Moreno cuando anunció su punto de vista sobre la situación económica del país, tomando en cuenta, como lo ha dicho, que en el mes de septiembre ya anunciará su plan económico, su programa económico. Bueno, yo creo que el presidente Moreno parte de un escenario de valoración de los pasivos a nivel del endeudamiento y por eso califica la situación de compleja en el sentido de que actualmente nos toca cancelar aquellos pasivos que sirvieron en su momento para realizar diferentes tipos de inversiones desde el sector público. Y cuando habla de estos pasivos, pues hay una primera valoración que hace, no deja de reconocer que económicamente hablando, en la segunda vertiente, la relación deuda PIB, de la deuda consolidada, es del 28%, pero de la deuda acumulada es del 41,5%, casi el 42%. Y entonces, a partir de eso, lo que dice es proponer una serie de elementos que podrían ayudar en el marco de una economía progresista heterodoxa a un mejor desarrollo durante los próximos cuatro años. Entonces, por ejemplo, habla de reducir el déficit fiscal, no de una manera instantánea, no como un shock, sino de manera gradual, lo cual también deja entrever o entre líneas que es imposible que exista un paquetazo si usted está hablando de una reducción progresiva dentro de los próximos cuatro años. Se plantea como indicadores importantes, y me parece que hay que leer entre líneas, fortalecer el sector productivo para generar empleo y sobre todo tener un país que conserve el esquema de tipo de cambio, es decir, el esquema de dolarización, que me parece que es muy importante para la tranquilidad de los diferentes agentes económicos. Todo esto en un marco en donde se generen alianzas público-privadas. Para eso habla, por ejemplo, del tema del fortalecimiento del sector de la construcción, habla de traer capitales desde el extranjero a través de una ley de repatriación de capitales. Inclusive llega a mencionar la probabilidad de dinamizar un mecanismo sustituto a tarjetas de débito, a transacciones electrónicas, que es el dinero electrónico. Que será entregado con seguridad al sector privado para su manejo. Y es lo que en principio hemos podido ver de los diálogos, pero también del discurso del presidente. Ahora ahí sería importante un tema de corresponsabilidades, porque si se va a entregar el dinero electrónico a un sector, que es en este caso la banca privada, debería exigirse aquello que la banca privada no ha hecho durante el siglo XIX ni el XX, que fue generar una bancarización del 100% de ecuatorianos. Ese debería ser el desafío. Por supuesto. Fernando, quisiera que nos comete también su criterio sobre los anuncios que hizo el presidente Lenín Moreno en su momento cuando habló de sincerar la economía ecuatoriana. Sí, desde esa perspectiva de sincerar la economía ecuatoriana, lo que se mostró, digamos, es datos que existían en las estadísticas, pero que no se hablaba. Entonces, es importante que la ciudadanía diferencie entre la data existente, es decir, la deuda consolidada, la deuda agregada y las obligaciones futuras. Eso es lo que se presentó el 31 de julio. Entonces, generalmente, lo que se venía presentando era la deuda consolidada, que bordea casi el 28% del PIB, 27 mil 800 millones. En sí, la deuda consolidada consiste o es la deuda externa y lo que se empezó a mostrar es la deuda agregada, es decir, la deuda interna, que incluso indicadores de comparación entre países no se sustentan a la deuda externa e interna, sino solamente a la deuda externa. Entonces, lo que se incluyó aquí en esta deuda agregada es la deuda interna. Entonces, ¿qué se agregó? 12 mil 457 millones hasta diciembre del 2016, deuda con el IES, con el Banco Central, y adicionalmente se incluyó 3 mil 322 millones, que eran transferencias, tanto desde el Banco Central, no deuda, transferencias desde el Banco Central y las empresas públicas, y eso obviamente genera una deuda agregada que bordea los 41 mil millones de dólares. Y a eso también se habló de obligaciones futuras, obligaciones futuras que no necesariamente son deuda. Entonces, en las obligaciones futuras se habló de los 8 mil millones de dólares que necesitará cada año el gobierno para cubrir todo lo que es amortizaciones, intereses de deuda, es decir, todas las operaciones de corto plazo, las propias pasivos de las empresas petroleras y las propias ventas anticipadas de crudo. A eso se sumó las obligaciones con el IES, obligaciones futuras con el IES de 2 mil 528 millones, más los mil millones adicionales, que es incentivos a la jubilación, y eso se le incluyó también los contingentes, que tampoco son deuda, que bordean los 4 mil 367 millones de dólares. Todo esto habla de unos pasivos que bordean los 55 mil millones de dólares. Pero no se habló de los activos. Exactamente. ¿Cuánto representan los activos? Por supuesto. Entonces, si vemos en qué situación económica está el país, para mi entender, no estamos en una mala situación económica, porque en esta situación económica deberíamos de considerar que dado esa inversión pública fuerte, se han generado fuertes activos para el país. Los activos hasta diciembre del 2016 bordean aproximadamente 92 mil millones de dólares. Es decir, el doble de los activos. Por supuesto. Si a esos activos de 92 mil millones de dólares les restamos todos estos activos que estamos hablando, la deuda agregada más las obligaciones a futuro, obviamente hay una diferencia de 33 mil 333 millones que tiene de patrimonio. Es decir, se ha generado, o mejor dicho, la deuda contraída en este periodo, lo que generó es activos. A diferencia de la deuda llevada a cabo anteriormente. Que generalmente era deuda para pagar deuda, para pagar intereses. Es decir, esa deuda jamás, Marco Antonio, generó ningún activo. Solamente generó pasivos. Ahora estamos hablando de deuda que nos está generando activos y esto es beneficioso, porque esto muestra que la situación financiera del Estado no es, digamos, tan mala. ¿Por qué? Porque hay un patrimonio que bordea los 33 mil millones de dólares y eso obviamente es un sostén para poder salir de los problemas económicos que están dados más por condiciones externas y por condiciones internas como el terremoto. Antes de ir a la pausa, no sé si quiere agregar algún tema. Simplemente que la gente, el televidente, tenga claro que existen dos maneras de ver una misma cifra. La una es la económica y la otra es la contable. Desde la contable usted tiene todos los pasivos y cuando suma los pasivos sí puede llegar a 54, 55 mil millones de dólares. Pero desde la perspectiva económica usted tiene, según lo que dice el Fondo Monetario, la deuda consolidada, que es de 27, 5, 28 por ciento y tiene la deuda acumulada que es del 41 por ciento. Coincido en que la parte de contingentes no debería ser considerado siquiera como un pasivo porque es una probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que no tiene certeza todavía en el tiempo. Lo que sí, la deuda de corto plazo, el 123 del Código de Finanzas Públicas no lo considera para la deuda acumulada, pero sí debemos saber que en estos 8 mil millones de dólares de deuda de corto plazo están certificados de tesorería, por ejemplo, están preventas petroleras y algunos otros pasivos que puede tener el Estado. Entonces, si uno suma los pasivos, sí, suma los 53, 54 mil millones de dólares, pero también hay que hacer un balance de los activos que, como se ha dicho, superan los 90 mil millones de dólares. Cuando usted resta simplemente activos menos pasivos, le va a quedar una instancia de patrimonio que es importante, que supera los 30 mil millones de dólares. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos aquí en Ecuador, no para. regresaremos con más análisis de la situación económica que está viviendo el país a las puertas del análisis de la proforma presupuestaria y otros anuncios que seguramente el gobierno hará en las próximas semanas. Enseguida regresamos con ustedes. En el primer bloque analizamos un tema que ha sido importante en el contexto de la visión que tenía el gobierno anterior, es decir, la participación muy activa del Estado como generador de empleo, como participante mismo del modelo económico, una fuertísima inversión que ha sido reconocida por entidades internacionales, quizás como la más grande a nivel público en América Latina. Pero ahora las cosas son diferentes. Decíamos que había recursos, ahora no hay tantos recursos y prácticamente el gobierno nacional del presidente Lenín Moreno ha dicho que no se van a hacer grandes construcciones y que se requiere en ese contexto el aporte y el apoyo del sector privado en estas alianzas que tienen que darse. ¿Cuál es el criterio del nuevo momento que estamos viviendo ahora en donde no habrá una fuerte participación del Estado en lo que significa justamente el desarrollo de una infraestructura que tuvo muchísima fuerza en el gobierno anterior? Bueno, Marco Antonio, sin duda alguna yo creo que la participación del Estado va a seguir siendo influyente. ¿Por qué? Porque vamos viendo que las políticas económicas que está direccionando el actual gobierno no difieren mucho del anterior gobierno. Es decir, se va a seguir en la condición de inversión pública lo que se va a desapriorizar. Ya lo dijo recientemente hace dos días, en vez de construir grandes hospitales, hagamos hospitales pequeños o a los centros de salud. Potenciemos los centros de salud. Exactamente, dotémosle de toda la tecnología, de todos los médicos, de todo lo que requieren. El médico de casa, el médico del barrio. Pero digamos que la visión de la inversión pública sigue estando ahí. Sin duda alguna, dinamizar la construcción hablan, ¿no es cierto?, a través de la generación de todos los planes que llevan el propio plan toda una vida y todo el condicionante de política económica para dinamizar la construcción. Pero se olvidan en esa política económica o se siguen olvidando en la política económica Marco Antonio el rol en la tasa de interés. Para que se dinamice una economía, lo que se tiene que buscar es que exista el dinero suficiente para que las actividades económicas puedan producir y que ese dinero sea de bajo costo. La única forma para acceder las empresas a una dinámica económica es el precio del dinero a bajo costo. Y ahí viene el rol en la tasa de interés. Entonces, para que se genere esta condición, lo que se tiene que llevar a cabo sin duda alguna es una reducción del SPREED. ¿Qué implica esto? Se tiene que generar una ampliación de los fondos prestables y para que se generen los fondos prestables tiene que haber estímulo al ahorro. en la actualidad los ahorros, los depósitos a la vista, la tasa de interés para los ahorros, las cuentas de ahorro y cuentas corrientes prácticamente es nulo, 0,02% o hablemos, 0,20% anual. Mientras que la media de la tasa de interés que se presta, la tasa de interés activa, bordea aproximadamente el 18%. Esto que implica que obviamente hay un alto costo financiero para la actividad económica. Entonces, toda esta condición de consenso público-privado tiene que direccionarse por un costo financiero fundamentado en esta reducción del SPREED. Se genera ahorro a través de un incremento de la tasa de interés pasiva, la tasa a los ahorros, a las cuentas corrientes. Esto genera más flujos prestables que el sistema financiero podría direccionar hacia las actividades económicas. Y esto, Marco Antonio, debería de ir acompañado obviamente de una capitalización de la banca y de un incremento del patrimonio técnico. ¿Para qué se tiene que...? Bueno, sin duda ese es un tema que tendrá que revisarse porque habíamos dicho en las próximas semanas, en las dos siguientes semanas, ya habrá un anuncio de resultados del diálogo que ha tenido el gobierno con el sector financiero privado en donde hay algunos elementos a considerar. El uno tiene que ver con el manejo del dinero electrónico. El segundo es justamente con la capacidad de estos casi 12 mil millones de dólares que tendría la banca privada para poner a consideración del gran público en préstamos, en diferentes actividades comerciales y empresariales. ¿Cuán importante será entonces una definición de la participación del sector financiero privado en este nuevo momento de la economía ecuatoriana? Creo que hay tres elementos básicos que van a marcar la pauta o el eje del próximo gobierno y el uno está relacionado obviamente con el sector privado, con el sector productivo, las alianzas público-privadas, todo lo que se puede hacer para fortalecer a este sector privado para generar condiciones habilitantes mucho más fuertes. De hecho, hay condiciones como para que pueda desarrollar ese sector privado, una inversa, inmensa inversión en carreteras, una inmensa inversión en hidroeléctricas, en conectividad a nivel de internet. Entonces, esas son condiciones habilitantes para que ahora el sector privado se convierta en el nervio motor de la economía. Yo creo que hay cuatro sectores importantes que ha identificado claramente el gobierno como dinamizadores de crecimiento. El primero es la construcción, el segundo es la manufactura. Y va atado con el tema de la ley de plusvalía que tiene que ser revisado según el sector privado. Por supuesto, ahí ya ha propuesto, fíjese usted, en la construcción se habla de la ley de plusvalía, en el tema de manufactura se habla de la repatriación de capitales, en el tema de comercio se está discutiendo el tema del adelanto o anticipo del impuesto a la renta, el tema del ISD y por supuesto se exigirá lo que mencionábamos hace un momento, un nivel de corresponsabilidad y está otro sector que todavía está ahí latente pero que seguramente lo van a meter con mucha fuerza para contribuir a la economía que es el sector de servicios. En servicios yo destaco el tema de turismo entonces este es un primer gran eje un segundo eje no menos importante es lo que hablábamos hace un momento dada la situación de la deuda que es manejable que es del 41% hablemos pero que hay otros países en América del Sur mismo como por mencionar un caso Uruguay Uruguay tiene una relación deuda PIB de el 62% puedo mencionar Argentina 54% a nivel mundial si usted suma la deuda de todos los países la deuda de todos los países a nivel mundial es tres veces del PIB que genera la economía a nivel mundial entonces de hecho ahí hay algunos elementos importantes que mencionó el presidente Moreno que es este adecuado manejo de pasivos que no es otra cosa que renegociar la deuda reperfilarla ampliar plazos reducir tasas y de esa manera ir generando una menor presión sobre el presupuesto interanual se habla de que actualmente lo que hay que pagar en términos de amortización intereses bordea alrededor del 25% del presupuesto ojalá eso en los próximos cuatro años se pueda reducir para terminar con un 15% digamos un 14% porque además eso libera recursos para que se cumpla con algunos de los objetivos de campaña entre algunos plan toda una vida y un tercer elemento fundamental en el plan económico del presidente Moreno es de este de optimización de gastos por parte del sector público ahí ha dado algunas muestras ya yo digo que es más una característica de un mensaje que desea enviar el presidente de la república hacia la ciudadanía y hacia los actores de la política entonces ha hablado por ejemplo de reducir los salarios del jerárquico superior acuérdese que tenemos alrededor de 670 mil empleados públicos a 7 mil empleados es decir una fracción pequeña pero que son parte del jerárquico superior se le va a reducir un 10% se ha hablado de la venta de algunos activos más de 300 activos que tiene inmobiliar que representa en términos monetarios no mucho hablamos alrededor de 100 millones pero eso envía un mensaje acuérdese que la política gira en torno a los mensajes y a las encuestas mientras la economía gira en torno a los resultados pero las dos finalmente caminan de la mano para que un gobierno pueda generar buenos resultados en el mediano plazo es importante también otro factor que será anunciado en los próximos días que tiene que ver con el comportamiento de la economía estamos hablando del sector petrolero sin duda que la decisión del gobierno anterior de cambiar los tipos de contratos con las grandes empresas petroleras de servicios o de participación a servicios ha sido importante para que el estado reciba más recursos pero este tipo de contratos parece estar limitado y parece ser que la gran empresa ecuatoriana puede hacerse cargo de un manejo mucho más de frente del tema petrolero en el Ecuador ¿cuál es su punto de vista sobre el comportamiento lo que ha significado la relación del gobierno con los sectores petroleros especialmente internacionales en el contexto también en que el precio del petróleo sufrió una drástica reducción y que ahora tiende a recuperarse alrededor de un 40 dólares por cada barril frente al sector petrolero hay que hacer digamos unas dos diferenciaciones sin duda alguna el gobierno al tratar de obtener más rentas por los contratos por servicios llevó a que quien tenga que estar en realidad invirtiendo no sea en el sector privado sino el sector público y por la prestación de servicios pagarle al gobierno un mayor valor de lo que significa el precio de extracción esto sin duda alguna a la larga la condición rentista aparentemente era beneficiosa pero hemos visto que no ha sido tan beneficiosa especialmente cuando los precios del petróleo son menores entonces en el último año y medio el gobierno ha estado pagando más allá de lo que ha estado recibiendo cuando el precio del petróleo bordeaba los 30 dólares obviamente el gobierno tenía que pagar a las empresas privadas un valor superior a los 35 dólares por la extracción de cada barril de petróleo es decir esto no es no era beneficioso esos contratos mientras los precios eran menores esto es beneficioso cuando los precios son altos entonces lo que ahora se pretende hacer pienso que es beneficioso es decir ahora se le da la contraparte al sector privado que él invierta deja de invertir el gobierno y obviamente la repartición de los beneficios se da en un mutuo acuerdo no se ha dicho exactamente cuál va a ser la composición de repartición de beneficios pero sin duda alguna en una caída de precios del petróleo reconfigurar los contratos petroleros es fundamental porque con precios menores los únicos que perdíamos eran los ecuatorianos y quienes estaban ganando mucho seguían siendo las empresas petroleras que tenían estos contratos por servicios Víctor Hugo pero hay la posibilidad cierta de que el Estado a través de Petro Amazonas también entre en una fuerte inversión y manejo de campos no necesariamente que lo haga el sector privado sobre todo internacional es decir la pregunta cabe si está preparado en esta circunstancia la empresa petroler ecuatoriana para asumir más retos mucho más grandes que puede ser beneficiosos en el sentido de la recuperación económica mucho mayor a la que se establece a través de otro tipo de contratos como los que hemos analizado de servicios o de participación que fueron relegados en el gobierno anterior yo creo que es un tema que tiene que ser meticulosamente analizado y claramente evaluar cuáles son los costos o los beneficios de que sea el mismo Estado a través de Petro Ecuador de Petro Amazonas quien maneje los pozos petroleros porque sin duda alguna ahí se requiere inversión y en este momento a mí me parece que por la situación económica sí sería importante generar ahí en este recurso natural esta forma de funcionar en la economía que son las alianzas público-privadas entonces a partir de eso coincido con Marcelo tener una buena negociación en las alianzas público-privadas para saber qué es lo que va a ganar el Ecuador por cada barril exportable acuérdese que más o menos está en 200 240 mil la producción que tenemos y entonces a partir de eso saber cuánto va a quedar para el Estado porque que no sea más caro la compra que nos toca realizar anualmente que los ingresos que percibimos por el tema petrolero entonces yo creo que ese es un tema que en los próximos días se va a ir clarificando y que sin duda va a necesitar todo el apoyo de los expertos de la materia para llegar a la mejor negociación posible para el caso ecuatoriano como se ha venido analizando Marcelo en estas circunstancias estamos hablando también de la necesidad de que el gobierno defina sus políticas económicas con relación a los resultados sociales también se ha descartado por parte de todos los integrantes del gabinete incluyendo el presidente de la república la posibilidad de un paquetazo para poder reducir el déficit o financiar el presupuesto en estas circunstancias amerita o no amerita un análisis de este nivel es decir la posibilidad o no de un paquetazo que pueda presentarse en el país Víctor Hugo difícilmente se va a presentar un paquetazo porque la propia proforma presupuestaria muestra inviable un paquetazo la proforma presupuestaria muestra un incremento del 2% respecto al año 2016 y los mayores ingresos que va a obtener el estado van a ser a través de recaudaciones que es 7% respecto al año 2016 esto muestra la inviabilidad de un paquetazo si sin duda alguna hay necesidades o requerimientos de financiamiento pero ya se ha hablado con el Banco Mundial con el Flar y con el BID para poder cubrir esos requerimientos de financiamiento entonces desde mi perspectiva yo le veo inviable una condicionalidad de que el gobierno lleve a cabo un paquetazo lo que si le veo es que va a profundizar en condiciones en donde va a optimizar tanto el gasto público y optimizar la recaudación de ingresos para ello lo que pretende obviamente es incluso utilizar el mecanismo del dinero electrónico como una condición de generar oferta monetaria ya que en la actualidad Víctor Hugo hay un déficit monetario de más de 2 mil millones de dólares en la economía y ese déficit monetario obviamente hace que el consumo se restrinja y por ende la demanda no pueda ser cubierta entonces esa medida del uso del dinero electrónico obviamente es para apalancar ese déficit monetario que tenemos en nuestra economía de 2 mil millones de dólares entonces yo le veo factible las medidas aunque tenemos muchas medidas más espero que más adelante hablemos sobre propuestas de medidas porque claro el estado ecuatoriano no sé si me equivoco en la cifra pero le cuesta alrededor de 2 mil millones de dólares la repatriación de los billetes del dinero físico para que pueda llegar a nuestro país esa es una cifra escandalosa y todo eso puede ahorrarse puede desaparecer o reducirse con el manejo del dinero electrónico o a través de otro tipo de mecanismos y no solo eso sino que el dinero electrónico además de ser un dinamizador de las transacciones ayuda con lo que se denomina en economía trazabilidad es decir cuál es el origen y cuál es el destino de los recursos de hecho muchos países están manejando el dinero electrónico no solamente como un mecanismo para acelerar transacciones en la economía sino para mayor transparencia para evitar corrupción porque claramente permite determinar cuál es el origen y cuál es el destino final de los recursos ahora bien creo que el tema de debate está en quién va a manejar el dinero electrónico como mencionábamos hace algún momento que seguramente van a ser los bancos privados entonces será importante analizar temas que por más que se crean difíciles tienen que plantearse sobre la mesa desde el principio que es lo que decíamos bancarización actualmente solo el 47% de ecuatorianos están bancarizados costos de transacción acuérdese que debería ser mucho más competitivo que una transacción generada a través de internet una transferencia de internet mucho más barato que un retiro de un cajero automático para que se masifique en el uso porque va a ser importante cuál es la red alrededor del dinero electrónico que va a permitir que este se utilice usted debería desde poder subirse al bus pasando por utilizar en un mercado hasta para transacciones mucho más grandes utilizar el dinero electrónico va a haber yo creo que una etapa de profundización del sistema empezaremos con límites en el dinero y después progresivamente deberá incorporarse más dinero ahí se necesita una fuerte regulación por parte de la junta de regulación y política monetaria pero sin duda alguna es un mecanismo que va a permitir generar confianza en los ecuatorianos que va a evitar delincuencia porque va a evitar que la gente le robe el dinero en efectivo va a reducir costos para el estado que es lo que usted mencionaba hace un momento es muy costoso manejar los billetes las monedas porque no son emitidas en el ecuador porque estamos en un esquema dolarizado entonces mientras menos utilicemos el papel moneda más barato va a ser para el ecuador y para los ecuatorianos realizar transacciones ahora vi con su experiencia como usted además fue directivo del banco central del ecuador el banco central iba de alguna manera está manejando en este momento en exclusivo el dinero electrónico no ha tenido el fuerte impacto que al principio se esperaba por diferentes factores entre ellos el factor político pero el banco central que rol debería jugar en este tema del dinero electrónico bueno el primero indiscutible es un rol de regulador un fuerte regulador a través de la junta de regulación y política monetaria pero del mismo banco central después acuérdese que el banco central maneja todo el sistema nacional de pagos y este al ser un medio de pago electrónico pero medio de pago al fin también debería pasar por el sistema nacional de pagos después pues habrá que regular a través del banco central el tema de encajes por ejemplo el tema del porcentaje de dinero electrónico que deberá estar encajado el respaldo que va a tener ese dinero electrónico entonces hay toda una serie de herramientas que van a permitir que exista mucha confianza en el dinero electrónico y este se masifique pero sobre todo yo creo que va a haber un rol importante también desde banca privada en el sentido de que pueda generar una historia de cuál es el manejo económico de las personas para generar historial crediticio y acceso a crédito entonces yo creo que ahí hay un rol importante del banco central como regulador y además de como regulador generando la confianza suficiente en los diferentes actores que van a tener que manejar el dinero electrónico desde el ciudadano común pasando por quienes son las personas que reciben o las empresas que reciben dinero electrónico y por supuesto en el tema de banca privada muy bien vamos a hacer una pausa la última y regresamos con ustedes en este análisis de la situación económica que vive el Ecuador ya volvemos continuamos muy bien el presidente de la república Lenín Moreno Garcés hizo el anuncio de todo lo que va a significar la proforma presupuestaria y las medidas que tiene que tomarse en el sentido de mayor austeridad en el gasto público como ya lo ha mencionado hace poco el economista Villacrés vamos a presentar un video que recoge algunos puntos de vista del presidente de la república y luego nos referimos a ese tema adelante la proforma presupuestaria de 2018 se calcula en 36.818 millones de dólares 2% más que el año anterior el precio del barril de petróleo se estableció en 41 dólares con 69 centavos y se estiman exportaciones petroleras por 136,6 millones de barriles de petróleo por impuestos se espera recaudar 14.760 millones y por tasas y contribuciones 1.609 millones las prioridades del gasto son educación 5.198 millones salud 2.779 millones vivienda 1.157 bienestar social 1.048 millones seguridad riesgos y defensa con 3.453 millones el déficit fiscal se calcula en 4.700 millones de dólares el presidente Lenín Moreno anunció varias acciones dinamizar el sector de la construcción revisando la ley de plusvalía sin renunciar a la lucha contra la especulación del suelo incentivar la inversión y el ingreso de divisas con un proyecto que permita la repatriación de capitales de quienes los tienen en el exterior impulsar el uso del dinero electrónico en coordinación con el sistema financiero nacional austeridad del gasto público y optimización del uso de los recursos del estado en contrataciones de personal consultorías publicidad vehículos y viajes priorizar la inversión pública hacia lo estrictamente necesario para el cumplimiento de las metas nacionales de desarrollo en septiembre se anunciará al Ecuador el programa económico completo que regirá los próximos cuatro años Verónica Rivadeneira Agencia Andes entonces como rubros generales una proforma de 36 mil millones de dólares un precio de barril de petróleo 41 dólares aproximadamente una recaudación tributaria que tiene que incrementarse que son algunos de los indicadores importantes en esta proforma está a tono con la situación que estamos viviendo en este momento Marcelo Marco Antonio sin duda alguna la proforma tiene tres dimensiones la primera es fortalecer la dolarización porque tras esa proforma vienen las medidas que se hablaba es decir toda esta expansión de mecanismos de pago electrónicos la democratización financiera a través de crédito accesible y de bajo costo y la ampliación de incentivos a la entrada de dólares va de la mano esas medidas con la proforma y obviamente con fortalecer la dolarización el segundo reto que se está manejando al presentar esta proforma es el mantener la sostenibilidad de la balanza de pagos y adicionalmente consolidar una sociedad equitativa y sin duda alguna al analizar esa propuesta presupuestaria ese incremento nos muestra obviamente ese 7% de mayores recaudaciones tributarias que se piensa tener es porque obviamente se tiene la certeza con las últimas informaciones del Banco Central que la oferta productiva ha mejorado esto es beneficioso para el país por supuesto que sí porque esa mayor actividad económica generará estos tributos lo que debería de frente a la proforma presupuestaria son los ingresos por tasas y contribuciones que eso es competencia de los GATS los GATS son los que generan estas recaudaciones de tasas y contribuciones y todas las recaudaciones tributarias son parte del gobierno central entonces en la actualidad o mejor dicho siempre la la tendencia de las tasas y contribuciones de los GATS ha sido baja son 1.609 millones frente a los 36.818 millones que obviamente obtienen los GATS aquí es donde obviamente hay que seguir trabajando porque obviamente esto que implica que el gobierno central tenga que seguir transfiriendo grandes sumas de dinero hacia los GATS con lo cual lo que contempla la constitución y el propio código orgánico de organización territorial y autónomo descentralizado el COTAG habla de la autosuficiencia financiera y frente a ello los gobiernos locales obviamente también tienen que trabajar en esta condición que permita que al obtener mayores ingresos por tasas y contribuciones libere ingresos del gobierno central que los puede direccionar hacia el cubrimiento de necesidades incluso frente a ese propio déficit fiscal porque hay que decir que ese déficit fiscal de 4 mil 700 millones de dólares es un déficit manejable es decir un déficit que se puede ir generando a través de lo que se ha llevado a cabo porque tras esta proforma también hay que reconocer esa fuerte inversión pública que lo que va generando sin duda alguna es un fuerte ahorro para el país después de que terminen todos los proyectos de inversión pública en diciembre del 2017 a partir del año 2018 se va a liberar menos gasto para el gobierno central y se habla o se tiene datos de aproximadamente una liberalización de gastos de 2 mil 300 millones de dólares producto de ese ahorro público fundamentalmente del sector eléctrico y del sector de hidrocarburos eso es importante porque esos son los resultados de la inversión la lógica de la proforma de Víctor Hugo tiene que ver con ingresos permanentes frente a gastos permanentes es decir lo que se tiene se gasta de alguna manera esa es la lógica en esta proforma presupuestaria y lo segundo que va un poco atado a lo que acaba de decir Marcelo en el sentido de una mayor contribución de los gobiernos autónomos descentralizados en la recaudación de impuestos diría que eso como concepto está bien pero en la realidad es otra porque muchas veces las autoridades locales no asumen ese rol porque finalmente no es una medida que pueda darles beneficios políticos y ellos se cuidan muchísimo en ese sentido bueno lo primero que usted menciona es importante Marco porque se habla de esta regla que debe existir entre ingresos permanentes y gastos permanentes esto que se conoce como la regla fiscal en donde los ingresos permanentes no deben superar los gastos permanentes esto se consigue con el presupuesto actual hablamos de 20 mil 20 mil 200 millones de ingresos de 19 mil 175 millones de gastos dicho eso pues también también es importante mencionar que hay una ligera elevación del presupuesto sobre todo si es que uno lo compara con el codificado de alrededor del 2% y también es importante señalar que crece el pago de amortizaciones pasa de 4 mil millones a 7 mil millones de dólares lo cual sumado a los intereses que son 2 mil millones de dólares más habla de destinar el 25% del presupuesto para cumplir con las obligaciones de deuda otro 25% del presupuesto se va en pago de sueldos y salarios es decir entre gasto corriente y pago de intereses y amortización de capital está alrededor del 50% del presupuesto del estado y después vienen todos estos otros gastos que hemos mencionado todo el tema también de cubrir las ineficiencias que pueden existir en los gobiernos autónomos descentralizados y hay que llamar las cosas por su nombre gobiernos autónomos que desde el 2007 vienen tratando de incrementar sus ingresos y sin embargo tienen una dependencia aún superior en promedio al 85% a nivel de municipios y al 90% a nivel de gobiernos provinciales una dependencia con respecto al gobierno central ahí va a ser importante lo que se pueda generar en ingresos por la exportación de 200 millones de barriles anuales pero eso va a ser suficiente y yo creo que no yo creo que ahí hay que generar muchas más capacidades en los gobiernos autónomos descentralizados y sin duda se va a producir una focalización de la inversión hay que poco a poco reducir la presión que tenemos en el presupuesto tanto en sueldos y salarios como en gasto de capital e intereses en amortización de capital e intereses de deuda de tal manera que también el presidente Moreno pueda cumplir con elementos importantes de su plan de campaña me parece importante también mencionar el monto que está destinando para todo lo que tiene que ver con el gasto social la educación le destina 5 mil 198 millones muy importante porque la educación es la mejor manera de reducir pobreza en un país después tiene el tema de salud 2 mil 800 millones más o menos tiene bienestar social más de mil millones y en seguridad riesgos y defensa un rubro de 3 mil 453 millones de dólares entonces estas cifras también muestran cómo está distribuyendo el gasto y además claramente identifica un gobierno como un gobierno progresista que lo que está buscando es reducir las inequidades sociales es importante decir que no se está sacrificando el gasto en la parte social si se está sacrificando o se está utilizando como variable de control el gasto en inversión se está priorizando inversión para de esa manera inclusive en el transcurso de los próximos 4 años reducir el déficit como mencionábamos del 7 al 2% hacerlo de manera gradual pero que implique sin duda unas finanzas públicas completamente saludables lo que significaría con este análisis la difícil circunstancia de la presencia o existencia de un paquetazo si se van a tomar medidas graduales para la reducción del déficit del 7 al 2% aproximadamente en 4 años con estos análisis que hemos hecho Marcelo que otros elementos se podrían considerar para configurar un mayor manejo mejor crecimiento de la economía ecuatoriana en donde la población esté perfectamente enterada de lo que está sucediendo en el manejo económico sin duda alguna frente a estas medidas Marco Antonio esto que hablamos de la autosuficiencia financiera de los GATS tiene que llevarse a cabo para liberar ingresos del gobierno central que los direccione hacia mayor inversión pública ¿qué implica esto? en la actualidad los mayores ingresos que obtienen los GATS son por impuestos prediales hablemos de los municipios y el mayor componente que deberían ellos obtener debería ser las patentes para que la ciudadanía entienda las patentes es el impuesto municipal a las actividades económicas en la actualidad ¿qué sucede? para que la gente tenga claro todos pagan igualito la tienda de la González Suárez con la tienda de la ecuatoriana o la tienda de la Jaime Roldós prácticamente pagan la misma proporción 1% sobre los ingresos a esto para que cambie esta tonalidad y que los impuestos por patentes sean los que mayor recaudación tengan los gobiernos municipales y genere liberalización de ingresos para el gobierno central implicaría obviamente en que además de los ingresos se considere la localización y la superficie es decir ¿debería de pagar la tienda de la González Suárez lo mismo que paga la tienda de la Jaime Roldós? ¿debería pagar lo mismo una tienda que tiene unos 100 metros cuadrados que una tiendita que tiene 20 metros cuadrados? y entonces hay que irse ya considerando esto sin duda alguna como liberalización de ingresos la otra cuestión para enfrentar ese déficit fiscal de 4.200 millones de dólares es repensar el 2% del IVA entre junio del 2016 y junio del 2017 las recaudaciones por ese 2% adicional del IVA bordearon los 900 millones de dólares y asimismo hay que repensar las salvaguardias las salvaguardias entre junio 2015 a junio del 2016 bordearon los 1500 millones de dólares salvaguardias ¿a qué Marco Antonio? a lo que producimos no se puede poner salvaguardias a lo que no producimos y entonces poner salvaguardias a lo que producimos ¿qué hace? que la actividad económica se expanda internamente y adicionalmente se genere empleo entonces al repensar el 2% del IVA y reconsiderar las salvaguardias a lo que producimos estaríamos obviamente obteniendo aproximadamente 2500 millones de dólares que nos serviría para cubrir el déficit fiscal ojo ese 2% funcionaría en una condición en donde a la ciudadanía hay que informarles el 90 más del 90% de la canasta que consume la gente que es salud educación transporte vivienda y los alimentos no contienen IVA ya estamos llegando a la parte final su punto de vista adicional Víctor Hugo respecto a lo que significa justamente las posibilidades adicionales que tendría para un manejo adecuado de la reducción del déficit fiscal mire hay que renegociar la deuda no podemos seguir pagando el 5,9% promedio hay que reducir eso hay que ampliar plazos el BID habla de que en América Latina se evade alrededor del 7% del PIB por impuestos en el caso ecuatoriano sin subir ni bajar impuestos eso implica 7 mil millones de dólares que hay que hacer ser mucho más eficientes de lo que hemos sido en el cobro de esos impuestos creo que hay que utilizar parte de la infraestructura existente para ir cumpliendo algunos de los objetivos de campaña por ejemplo este plan de casa para todos acuérdese que muchos edificios quedaron liberados una vez que los funcionarios se pasaron a las plataformas en la ciudad de Quito por ejemplo usted el edificio del ex banco de desarrollo en la Atahualpa y 10 de agosto en la Manuela Rea en la misma ciudad de Quito usted tiene al menos dos o tres edificios que están sin utilizarse cerrados entonces ahí se puede adecuar y empezar a tener departamentos para que la gente ya habite e ir cumpliendo así las ofertas de campaña es decir utilizar parte de los activos que también tiene el Estado para cumplir las ofertas de campaña indudablemente el rol de la asociación de bancos privados y de la banca privada en general debe ser más fuerte hay que reducir esas tasas de interés para que se dinamice la economía hay que bursatilizar la economía ¿qué implica esto? que en la asociación público-privada y las empresas públicas sobre todo puedan generar acciones que salgan al mercado para que usted ciudadano que nos ve para que nosotros para que en general todos los ecuatorianos que deseen puedan adquirir acciones de empresas como CNT como Banco del Pacífico y de esa manera inyectan liquidez a la economía y se logra dinamizar el aparato productivo creo que por ahí van algunas propuestas nuevas que habría que añadir a las que ya el gobierno ha mencionado muy bien caballeros gracias por su presencia aquí en este programa y a ustedes como siempre gracias también por su atención hemos hecho un análisis a fondo del comportamiento de la economía ecuatoriana de las proyecciones en el tema económico en el tema petrolero también y otros elementos de análisis en este contexto como siempre gracias por su atención hasta una próxima oportunidad felicidades ecuador no para gracias 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 Gracias.